Todavía no entiendo que te fuiste y ya no volverás Es difícil no voltear a ver atrás Aún tengo la costumbre de contarte en mis planes Porque tu mera presencia me traía felicidad Y a pesar que tu amor trascendió Un camino de luz me pintó En recuerdos se aviva tu voz Que siempre estará presente en mi corazón Cierro los ojos para imaginarme que estás aquí Aquí al lado de mí Y la ropa que dejaste aún sigue oliendo a ti Es un aroma sutil No quiero lidiar con tu ausencia Y tener que vivir sin ti Y me encantaría poder recuperar Todo el tiempo que perdimos que ya no volverás A diario veo tus fotos y me pongo a llorar Dejaste un vacío que ya nadie va a llenar Cierro los ojos para imaginarme que estás aquí Aquí al lado de mí Y la ropa que dejaste Y la ropa que aún sigue oliendo a ti Es un aroma sutil No quiero lidiar con tu ausencia Y tener que vivir sin ti Y tener que vivir sin ti ¡Gracias! Para mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.